Bueno, ¿qué tal? Hola, soy Jocelyn Monacidorich y trabajo en el Museo de Zapadores, tengo mi atelier allá en Zapadores Ciudad del Arte. Les voy a presentar una de las últimas creaciones que estoy haciendo que tienen que ver con, que se llama el travesti confinado durante la pandemia. Y contarles que, bueno, también vivo con un señor mayor, así que estamos en un momento de absoluto confinamiento. Nada, esta es una obra que se llama Los Héroes. Son héroes porque no tienen miedo a ser lo que son. Y bueno, gracias. Artistas y viejos en resistencia.